¿Y qué pasa gente? Hoy estamos aquí para hacer un nuevo vídeo de mi canal. Sí señores, bienvenidos y bueno, como veis, estamos aquí para hacer un opening. Sí señores, del Pokémon TCG. What the fuck? Inmortal, ¿qué coño haces haciendo un opening? Pero si tú eres más romhackear. Da igual hombre, hay que meter variedad al canal. Bueno, la cosa es que me puse a jugar hace como tres semanitas. Hoy estamos a miércoles, ¿no? Bueno, no lo sé, yo estoy grabando un viernes, pero se supone que lo subiré un miércoles. Así que sí, estamos a miércoles, ¿vale? Vamos a ver como que estamos a miércoles. Pero es que hay una paradoja, que puede ser que lo estéis mirando un día que no sea miércoles. Es decir, el día siguiente a miércoles. Bueno, el día siguiente del anterior, de los dos días siguientes al anterior de miércoles. No sé, me he liado, me he liado. Todo se me ha petado. No te me pete, no te me pete. Bueno, la cosa es que vamos a hacer un opening to guavo. A ver. Se está cargando, está loading. Loading. Bueno, vamos a esperar a que esto se cargue. Bueno chicos, la verdad es que llevaba mucho tiempo, mucho tiempo, sin subir un vídeo tipo... ¿Cómo decirlo? Sin subir un vídeo... No sé, más como colegueo con vosotros, ¿no? O sea, esto se me está petando y no me gusta un pelo. No me gusta un pelito. Llevaba ya bastante tiempo sin subir un vídeo, en plan, o de colegueo con vosotros. Me cago en Dios. Es que, es que, ¿por qué no me va? Vale. Perdón, perdón, me cago en Dios. No, perdón. Perdón, me cago en Pocoyo, mejor. Me cago en Pocoyo. A partir de ahora voy a decir, me cago en Pocoyo. Esto va a ser histórico para el canal, ¿vale? O sea, vosotros lo sabéis. A partir de ahora, Inmortal que va a decir... Venga, conmigo, decidlo conmigo. Me cago en Pocoyo. Venga, repetid conmigo. Me cago en Pocoyo. Se me va la cabeza, tío. Bueno, vamos a entrar a paquetes. Y la verdad es que estuve el otro día jugando. Y llevo unas tres semanitas sin jugar. Y hoy entro y digo, uy, qué raro. Si tengo dos sobres de estos de paquete de mejora. Y digo, uy, si aquí hay una flechita. Y tiro para allá y digo, coño. Pero si tengo tres de X y Z los rugientes. Y tiro más para aquí y digo, hostia. Pero si tengo de fuerzas fantasmales. Y me he quedado todo loco. Me he quedado todo loco y digo, esto tengo que grabarlo. Entonces tenemos cuatro, cinco, siete sobres para abrir. Madre mía. Pensaba que tenía poquísimos. O sea, yo el otro día cuando me fui tenía esto. Que lo compré con mis moneditas ahí dos guapas. Estaba borrando para comprar un paquete grande. Pero la verdad es que es un poco bazofía, ¿no? Así que bueno, vamos a abrirlo. Vamos a abrirte, señor X y antiguos orígenes. Vamos a abrirte. Venga, venga. Rápido, joder. Digo, jolines. Es que no hay que utilizar el lenguaje obsceno. No hay que utilizar el lenguaje obsceno, ¿vale? Porque hay niños viendo esto. Que no, que no. Que yo sé que vosotros sois adultos, ¿vale? O sea, los que tenéis diez años. Ya sois adolescentes. Estáis ahí, ahí, ¿eh? Que no siente mal, en serio. Que yo soy muy buena persona, ¿eh? Que a mí me encantan los niños. En realidad, no. Nada, nada, es broma. Que no, ¿eh? Que es todo humor, ¿eh? Que esta mierda no se me carga. Joder. Uy, uy. Me van a censurar el canal. ¿Me van a meter un strike? No, me van a meter ahí. Ah, me strike. Madre, madre mía. Esto me pasa por no dormir, joder. Me van a meter un mega strike. Seguramente esté metiendo cortes. ¿Vale? O sea, seguramente esté metiendo cortes mientras se carga en la mierda esta y todo eso. Porque no quiero... No quiero alargar mucho el vídeo. ¿Vale? No, no, no quiero. No quiero. Quiero que vosotros estivistáis conmigo. Venga, venga. Que ya queda poquito. Contenido del paquete 60%. Uh, 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 uh. Mierda. Ahí he hecho un poquillo de plagio. Y ahí ya sabéis quién. Por cierto, seguramente un chaval... Oh, 69%. Mm, mua. 69. Mm, mua. Bueno, la cosa es que... Que seguramente un chaval muy majete me va a hacer un remix. Uh, ya se puede, ya se puede. Venga, abre. Uh, uh, uh. Madre mía, ¿quién os va a salir? ¿Quién os va a salir? Yo sé que lo estáis viendo súper petao, eh. Pero no os tropeces mi ordenador, que es una mierda. Madre mía. Madre mía. Uh, uh. Qué rico, papi. Uh, hay dos cartas. Me encanta esto, me encanta esto. A ver, tenemos un Porygon, un Relicant, un Golurk. Oh, Dios mío. Tenemos un Sligo, un Malamar, un Brazo Ecológico, un Velosom y un vínculo espiritual de Sceptile. Venga, vamos a abrir el primero. ¡Vamos! Un Borcarona. Sí, señor. Voy a tratar mucho porque están mis abuelos durmiendo. Uy. Vale, y el segundo es un... Otro Borcalona. Borcalona. Iba a decir. Me cago en su... Ah. Bueno, bueno, chavales. No es como empieza, es como acaba, eh. No os desaniméis porque esto va bien en camino. Va en serio. Yo sé que podemos. Podemos, podemos, sí. Venga, 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 venga. Bueno, lo que os estaba diciendo... Me cago en la lucha. Lo que os estaba diciendo, seguramente... Seguramente... Se me va mucho la cabeza. What the fuck? Vale, ya tengo la arvesta Madre mía, buenísima, buenísima Tengo la arvesta, ya tengo la evolución de volcarona Y tengo a un volcarona dos veces, o sea que Oh, Dios mío, no me lo creo No es como empieza, es como acaba Que aún no ha acabado, pero vamos Vámonos O sea, Dios, ha sido como que Pensaba que me iba a salir otro volcarona Y, wow Like, ya solo por esto, like Venga, vamos a abrir el siguiente Venga, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Vale, 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 vale Wow, me ha salido un Halfheart Vale, un Own Bespiken, wow Ah, este era Gomi, he dicho es Ligo antes Habréis, hijo de puta, inmortal ¡Ostras! Madre mía, madre mía Madre mía Ya con esto me voy contento, ¿vale? Porque tengo un Giratina X Y, madre mía Madre mía Un Giratina Joder Un Giratina X Y un Jerry Madre mía Y un Regiroc Ya no sé ni hablar Venga, 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 venga Vamos, nos va a salir algo bueno Lo presiento, lo presiento Sé que va a salir algo bueno Ya veréis, ahora no me sale ¡Oh! Vinculo espiritual de Rayquaza Ahora para que me salga Rayquaza Y Mega Rayquaza Venga, vamos a ver Vale Un Panet Oh, es... No me acuerdo como se decía Pero, pero mola mucho Y... Altaria Half Art Vale Buenísima Vale, 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 vale Vamos bien, ¿eh? O sea, de momento me gusta como vamos Tenemos el vínculo espiritual Vale, vale, genial O sea, me está encantando Ya con esto me voy contento O sea, es decir Ya con esto me voy contento La verdad Mola, mola, mola Joder Mola abrir sobres Lo que pasa es que cuesta mucho conseguir Venga Que nos saldrá, que nos saldrá Vamos Un Natu Half Art Otro vínculo espiritual De Rayquaza Un Unfezant Un Fletchling Y... ¡Vamos! ¡Rayquaza X! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Rayquaza X! Chupadme la... Tío ¡Vámonos! ¡Sí, señor! ¡Rayquaza X! ¡Sí, joder! ¡Sí! ¡Sí, joder! Venga Vamos Ahora me va a salir Mega Rayquaza X Full Art Me apuesto lo que queráis Me apuesto lo que queráis Nada, es broma Es broma Que ahora... Ahora ya veréis ¡Oh! Un Pikachu ¡Wow! Un vínculo espiritual de Latios ¡Madre mía! ¿Cómo? El corazón me va a 3.000 por hora ¡Y... ¡Deoxys! ¡Joder! ¡Joder! ¡Cómo molesto! ¡Oh! ¡Joder! ¿Pero qué coño es esto? De 5 sobres que hemos abierto ¡What the fuck! De 5 putos sobres que hemos abierto Nos han salido 4 putos legendarios Respira, inmortal Respira ¡Wow! ¡Wow! Otra Natu Half Art ¡Uff! Dios Es que no puedo ¡Wow! ¡Cómo mola! Mirad Aquí está Execute ¿Vale? Que está como con el Spearow este Y después está Executor Que está como reventando a los Spearows estos ¡Uff! Dios Estoy... El punto corazón Me va a 3.000 por hora Vamos Me va a salir Confío en que me va a salir un maldito... Un maldito X o algo por el estilo Aunque ya con esto me voy Pero vamos Me voy a contentísimo Dios No me lo creo Dios Bueno, aunque con mi suerte Seguramente no estaré ni grabándolo bien ¿Sabéis? O sea Y me cagarían todos los... Todos los muertos del creador de Pokémon TCG Online Pero como no va a pasar Como no va a pasar Nos va a salir un buen sobre Venga Venga, 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 venga Nos va a salir un buen sobre Nos va a salir un buen sobre Vamos Vamos Vale, vale, vale Bien, bien Me mola, me mola Me mola Dos cartas raras Wow Vale, aquí tenemos a Bronzor A Gumi De nuevo Lo tenemos tres veces A Gulpin Oh, este es un nuevo diseño O sea, diferente Un Gligar Un Chansey Un entrenador patines Entrenador martillo mejorado Entrenador busca peleas Así Pachirisu Bueno, no es muy bueno Pero es... Es brillante No sé cómo se dice Y... ¡Vámonos, Spiriton! Bueno, no es muy bueno Pero es la hostia, ¿vale? O sea, es la hostia Miradlo Wow O sea, el diseño es brutal Brutal Es la maldita leche Es la hostia, ¿vale? O sea, no nos podemos quejar Nos han tocado cuatro legendarios Que si no me equivoco era Rayquaza X Ay, me he rugido el dedo Rayquaza X Creo, ¿eh? Matadme si me equivoco Rayquaza X Deoxys Y no me acuerdo Y no me acuerdo cuál era el otro ¿Cuál era el otro? Rayquaza X Deoxys Y no me acuerdo cuál era el otro Vamos a mirarlo, chicos Vamos a hacer un repaso Vamos a ver, vamos a ver Vale, aquí tenemos los otros Pokémon De otros momentos Tenemos los Articunos El Balto Y pim pam Venga, venga Quiero ver los nuevos Venga, venga Venga, venga, venga ¿Dónde están los malditos? Los malditos nuevos Pokémon Vale, a ver Conkeldur Wow, no sabía que tenía ese Pokémon Vale Venga, 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 venga Mirad, aquí Deoxys Tenemos a también Quiero los nuevos O sea O sea Exequio Exeggutor Vale, era Deoxys Este Fletchling Que mola un montón Eh Giratina Eso Giratina X Wow, eh O sea Increíble Increíble Vale, tenemos a Gole Tenemos a Golur Perfecto O sea El mejor opening De la historia Porque es el único que he hecho Wow O sea Muy, muy bueno Chicos Me ha encantado Vale Entonces era Giratina Regirock Que estará por aquí Creo Wow Malamar también Wow Ha sido la leche Tío O sea Me ha encantado Me ha encantado Wow Joler 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 Ojo, eh He dicho joler Vale, también tenemos a este Natu Halfheart Este Ninetales Wow Cómo molas en Ninetales No tenía ni idea que lo tenía Aquí tengo Pokémons Que la verdad Es que O sea Estoy buscando los otros legendarios Mirad Este Rayquaza Es que es la leche Tío Es que es la leche Rayquaza X O sea Es la maldita Leche de las leches Bueno chicos Espero Que os haya gustado Este maldito Pin Nunca ha sido La hostia Pero la hostia La hostia Perdonad la expresión Pero es que ha sido La maldita leche Vale Un Rayquaza X Un Regiro Con Deoxys Y se me ha vuelto a olvidar Ah No ¿Cuál era? Se me ha vuelto a olvidar Esto es increíble Esto es increíble Era un No me acuerdo Ponedmelo en los comentarios Que ya no me acuerdo Bueno chicos Muchas gracias Por haber participado En este directo Espero que os haya gustado Y hasta la próxima Adiós Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil